Y que te mola a ti, Holy Rap, Holy Rap Y quien le pega duro, Holy Rap, Holy Rap De donde coño son, Yobregat, Yobregat Holy Rap, Holy Rap, Yobregat Y que te mola a ti, Holy Rap, Holy Rap Y quien le pega duro, Holy Rap, Holy Rap De donde coño son, Yobregat, Yobregat Holy Rap, Yobregat Tablo cuando el rencor se apoderó de mi alma Y usó mi boca, pa' disparar palabras como un arma Y estoy siniestro, me suda la polla la opinión del resto Soy el mismo sin esto, traerlo crudo es traerlo fresco No, pues eso son, estudiate este texto Yobregat, cabrón, traigo en el estandarte I don't need fucking bullshit por mi parte Hardcore con Donald Parker Only real drama, el alma de un Ghostbuster De tres y basket, dame en mis zapatos Like Jessica Parker, arrastra por el parquet Sueno corto como sumo, de sopre sumo Si es oportuno, os pulo de uno en uno You know, cosa que tú no, baja tu humo Yo menos fumo, rap como el de Equus Black Ninguno, y que te mola a ti Only rap, only rap, y que le pega duro Equus Black, Equus Black, de donde coño sos Yobregat, Yobregat Only rap, Equus Black, Yobregat ¿Y qué te mola a ti? Only rap, only rap ¿Y qué le pega duro? Bekuslak, Bekuslak ¿De dónde coño son? Yobregal, Yobregal Only rap, Bekuslak, Yobregal Despunto el primer trabo, raps de veinte pavos Tres años resucitando, abre bien los párpados Si llega al cielo será volando Saltos de fe más allá del hallazgo Reconvertido como Pablo de Tarso Las verdades dicen pero más hablan los actos La curiosidad mató al gato El jaco a la mitad de los adictos del bastio Ya no recuerdo cuando nos crucificaron A ti y a mí como a ti y a mí El dolor, el sol, no los clavos Por eso la luna apaciguaba nuestro daño Sin ofrenda no hay presagio Cuando van mal veo los ateos rezando Intenta pararlo, intenta pararlo El día que Dios baje será para mataros ¿Y qué te mola a ti? Only rap, only rap ¿Y quién le pega duro? Hekuslak, Hekuslak ¿De dónde coño sos? Yobregal, Jeobregal Only rap, Bekuslak... Yobregal ¿Y qué te mola a ti? Only rap, only rap ¿Y quién le pega duro? Hekuslak, Hekuslak ¿De dónde coño soy? Yobregal, yobregal Only rap de Kuzlak Yobregal Tengo lágrimas, hijo de puta Mis oídos no pedían a gritos ¡Ha llegado! A ver mi cardín Tuve Cabe cortada Ariadne Juvernal ¡Hos de puta!